Gracias por ver el video. 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 ¿A un año de tu administración, Carlitos, te sientes tranquilo, te sientes seguro de lo que has llevado a cabo actualmente en tu administración aquí en el municipio de Güemes, Tamaulipas? La responsabilidad de ser presidente municipal requiere mucha, mucha energía y de mucha atención. Somos un municipio donde nos conocemos todos, entonces uno como presidente tiene que estar atento, tiene que tener el equipo necesario porque uno no lo hace solo. Es todo un equipo el que me rodea y hay que guiarlo a que haga las cosas bien. Pero la misma población va a ser la que en su momento en las urnas decide. Uno, en la cuestión de salud, pues ven las ambulancias, en ciertos sectores ven la recolección de basura, pavimentaciones, electrificaciones, mejoramientos de escuelas, comedores, cómo entregamos las despensas. Nosotros lo que queremos es sacar ese chip a esa generación que tan afectada quedó aquí en nuestro municipio y meter, como dicen, ese nuevo chip para que nuestros niños se inspiren con la política. Que no vean que la política es algo que afecta al pueblo, sino que beneficia al pueblo. Que no vean que la política es algo que afecta al pueblo, sino que beneficia al pueblo, sino que beneficia al pueblo.